Y para terminar esta emisión central, inventan una esponja reutilizable que absorbe el petróleo, pero no el agua. Información de tecnología en Sonson, TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Los derrames petroleros son una de las catástrofes ambientales más complejas que existen, cuesta contenerlas y aún es más difícil reparar el daño que causan. De hecho, no hay forma realmente efectiva de eliminar todo el rastro de petróleo del mar una vez que se derrama. Sin embargo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos, en colaboración con el Laboratorio Nacional Argon, podrían haber encontrado una solución. Se trata de óleo sponge, un material capaz de retener el petróleo y otro tipo de sustancias aceitosas en su tejido, limpiando incluso debajo del agua. Además, la esponja es reutilizable. Esto se debe a que ésta actúa como un pegamento con las moléculas de petróleo, las cuales se le adhieren, pero no llegan a mezclarse con la esponja, por lo que ésta puede volver a ser utilizada. El invento, cuyas pruebas han resultado exitosas y solo necesita pasar a regularse para comenzar a actuar, está basado en una investigación anterior del Laboratorio Nacional Argon en el año 2011, que trataba de una esponja de celulosa que había recibido un tratamiento basado en átomos de óxido de metal duro. En menos de cinco años.